La verdad está frente a tus ojos, Luna. Abrí los ojos. Abrí los ojos, hijita. Mira, mamá. ¿Mamá? ¿Con tu mamá? ¿Pero cómo sabes eso, Luna? Es que desde que empezó el sueño, supe que era ella. O sea, sentía que era ella. En un momento me dijo hija y me pidió que la mirara. ¿Y cómo era? No lo sé, papá, porque justo ahí fue cuando me desperté. Me hubiera gustado mucho verla. ¿Sabes? Siento que yo ya la conozco, pero no sé cómo puede ser posible. Luna, claro que la conoces. La viste cuando eras pequeña. Lo que pasa es que uno no recuerda con claridad lo que vivió a esa edad. Y de alguna manera las cosas se quedan guardadas aquí. Uno a veces, no sé, recuerda sonidos, colores, aromas o música. ¿Música? Sí, sí, seguro es así como tú dices. Pero es que siento que yo ya conozco a mi mamá biológica, pero justo ahorita las cosas están muy, muy raras. Oye, ¿y tú? ¿Estás bien? Porque te siento, no sé, raro. No, 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 yo estoy, estoy bien, Luna. Sí, todo bien.